Bueno, ¿cómo estás? Ya sos candidata, vas en la carrera a buscar una banca en el Consejo Deliberante. Contanos cómo se dio esta posibilidad que tenés ahora con una fórmula con Martín, que está ahora actualmente en el Consejo Deliberante y que ya prácticamente se ve como una dinámica de los bloques de Federico con Pablo La Rosa y Martín ya trabajando juntos desde ahora. Contanos esta posibilidad que tenés ahora. En realidad es parte de un proyecto, no es que yo aspira a una banca. Nosotros venimos después de ganar las internas en el 2015, venimos trabajando con un grupo que fue Tor Renovación, Pablo, Federico y toda una lista de equipos que nos acompañaba y creo que había un segundo cometido que es histórico o nos reclamaba la gente y las bases que era, bueno, ¿cuándo se van a unir? Esto que hace tantos años los distintos, a través de las distintas dirigencias, se transformó en la interna peronista cruel y decidimos hacer un camino de unidad con quienes salieron segundo en la elección anterior, más otras personas que después se fueron sumando. Y creo que esto es lo importante. Máxima, en esta situación tan crítica que estamos viviendo, creo que habría que priorizar, y este fue un mensaje también desde nuestro espacio a nivel nacional, priorizar aquellas cuestiones de la gente y no de los dirigentes. Y particularmente lo que a mí respecta, yo estoy por dos cuestiones, en principio porque hay una disposición del orden nacional que quienes encabezamos las listas, fuimos candidatos a intendentes, bajemos humildemente a los distritos a encabezar nuestra lista y a preocuparnos por las cosas de la gente. Y en segundo lugar, porque bueno, me parece que estar en la lista los dos referentes del espacio del peronismo y del Frente para la Victoria, es un mensaje de unidad para adentro y para hacia afuera del justicialismo, ¿no? Estar todos juntos, dejar un cachito de lado las diferencias y caminar por el destino de Trenkelauquen, creo que este es el camino, ¿no? Por los apellidos es una fórmula fuerte, ¿no? Dentro de la historia del peronismo de Trenkelauquen, Esteves o tuyos o tuyo Esteves. Sí, pero además con una, digamos, de los dos lados se ha producido una unidad también en los equipos de trabajo, en los proyectos, yo me siento realmente muy feliz, lograr que los mayores espacios se junten, creo que es un gran logro y tenemos que avanzar en esto, digamos, y te digo por qué avanzar, porque básicamente a mí lo que me importa es la unidad de la comunidad de Trenkelauquen en algunos aspectos que son relevantes, empieza por casa, sentarnos, ver cuáles son los ejes programáticos, qué es lo que queremos, no para nosotros, sino para la comunidad y con posterioridad, y esto lo hemos charlado, llegar al Consejo Deliberante con una actitud de apertura hacia todos los espacios, porque particularmente siento, y si querés lo charlamos, desconozco la orgánica del programa, siento que estamos perdiendo el rumbo en muchas cosas y que se requiere madurez de los dirigentes y sé que lo vamos a hacer, o sea, yo sin cargo y sin nada trabajo todo el tiempo, digamos, no es una ambición de cargo estar en el Consejo Deliberante, he tenido la posibilidad de estar en la Cámara, en la Convención Constituyente, en otros cargos, he sido senadora nacional suplente, o sea, no tengo la ambición de decir tengo que conseguir una banca, sí tengo la ambición de que tenemos que trabajar más que nada hoy por Trenquelauken y que lo tenemos que hacer en el conjunto de los dirigentes que estén en el Consejo aportando lo mejor que podemos. Te pido que me marques tres, cuatro ítems cortitos, así como título y bajada, de las problemáticas principales que notás en Trenquelauken, cuáles son esos temas que hoy la comuna no está abordando, o los está abordando de una manera que no satisface. En realidad hay una cuestión, digamos, las cuestiones que hoy nos pasan en Trenquelauken, muchas de ellas están emparentadas con la situación nacional, o sea, Trenquelauken no es una isla que puede quedar fuera del marco nacional, entonces hoy vemos, y en esto hay que darle respuesta y lamento mucho la gran desaveniencia y vacío de la Secretaría de la producción, digamos, hoy tenemos problemáticas con los comercios, un mercado que está absolutamente parado, tenemos deserción laboral, se van produciendo en las empresas y en las pequeñas y medianas empresas, o sea, la caída de la pequeña empresa y también la deserción de algunos empleados de a uno y vemos que se está ampliando la franja de desocupados, después tenemos todos los que son las personas que eran cuentapropistas que están sin trabajo, una situación económica muy difícil para el distrito, que perjudica a las familias, pero también perjudica la recaudación municipal. Este es un tema. En el marco de todo esto, cuáles son las falencias fundamentales del gobierno municipal, yo creo que no encuentra el rumbo, amén de la carencia de funcionarios en las áreas de gobierno, y no encuentra el rumbo, y a esto vamos al Consejo Deliberante, a colaborar en ver cómo encontramos el rumbo perdido de aquella comunidad, que edificamos entre todos, con Jorge Barracha, porque fueron todos, y cómo la recuperamos para los años que vienen y máxima en esta situación económica y social muy difícil. También en esto, bueno, de esta situación difícil y trágica económicamente que estamos pasando, surgen las dos necesidades vitales que tienen que ver con la carencia de trabajo, que era lo que estábamos hablando, y también la necesidad de vivienda, una terrible necesidad de vivienda que el Estado municipal únicamente, digamos, está recién ahora arrancando con algunos círculos cerrados porque se están terminando los de la gestión anterior del contador perfecto, o sea, es una gestión que no tiene dinamismo, que no encuentra el rumbo, pero digamos, ¿cuál es el camino? La crítica permanente o el camino es llevar todas las ideas y los proyectos necesarios y posibles al Consejo Deliberante. Creo que es el segundo, porque la comunidad está esperando de nosotros respuestas maduras, nadie que tiene un problema muy grave está esperando que los dirigentes se peleen. Entonces, como tenemos detrás nuestro un equipo de trabajo y una lista que realmente gente que trabaja sin ningún tipo de cargo ni de aspiraciones y queremos que esta gente llegue al Consejo Deliberante, no que llegue Mónica Esteves ni que llegue Martín Sotullo, que llegue una lista que esté capacitada para dialogar con el Ejecutivo Municipal y para proponer las mejores iniciativas que le hagan bien a la comunidad de Trenquelauque. Gracias Mónica, nos quedaron muchos temas, vamos a seguir conversando. Hablé todo, así somos las mujeres. La campaña recién empieza, así que vamos a estar conversando y seguramente la gente te va a ver en la calle tocando puertas, recorriendo los barrios, muchos que ya te conocen y otros que escucharán tu propuesta. En realidad, y te robo un segundo, esto me enseñaron que siempre al final te tengo que robar. Te robo un segundo, yo camino todos los días y atiendo todos los días y trabajo todos los días, yo no tengo cargo hace 12 años, desde que murió Barracho, y trabajo a la par de mis concejales que tengo que decir públicamente que con dos hemos hecho algunos líos y hemos hecho propuestas interesantes más sumada a la actitud de Martín. ¿Qué se viene? Digamos, que en la sinceridad de esta unidad, voy a anunciarte que vamos a producir la unidad de los bloques, PJ y Frente para la Victoria, como un gesto de demostración también que viene en serio y que venimos con responsabilidad a trabajar para todos. Muchas gracias, Mónica. Gracias a vos. Gracias.